Encerrado en aquel rincón Sueño con ella desde mi colchón No sé cuál será la situación Entre tú y yo Dame una alegría otra vez Recoge tus maletas y me tienes a tus pies Dame de esos besos otra vez Quiero volverte a ver Si yo te digo te quiero Soñé contigo Triana De despertar cada día Escapando contigo por la ventana Si yo te digo te quiero Vuelve conmigo Triana Quiero despertarme contigo Pintando te quiero cada mañana Escalofríos en mi alma de esta soledad Abandonándome esta ira por tu frialdad Amiga mía No me quieres ¿Qué será de mí si no quieres? Amiga mía No me quieres ¿Qué será de mí si no quieres? Si yo te digo te quiero Soñé contigo Triana De despertar cada día Escapando contigo por la ventana Si yo te digo te quiero Vuelve conmigo Triana De despertarme contigo Pintando te quiero Pintando te quiero cada mañana Quiero saber Si algún día volverás a beber Este agua que calma mi sed Al fin pueda volverte a tener Si yo te digo te quiero Soñé contigo Triana De despertar cada día Escapando contigo por la ventana Si yo te digo te quiero Vuelve conmigo Triana De despertarme contigo Pintando te quiero cada mañana Pintando te quiero